Y con las cámaras de Tach, nos llegamos hasta la Honorable Legislatura de Tucumán, donde está a punto de realizarse un brindis para todos los empleados legislativos. Y nos encontramos con el legislador José Saleme. ¿Cómo está? Muy bienvenido. Buenos días. Bueno, mire, es una oportunidad de mucho valor. Primero, la legislatura tiene que festejar, tiene que exhibir. Yo creo que lo que sembró, estoy seguro, que la siembra hecha por la legislatura, encabezada por el señor Vicegobernador, Presidente Natural de este poder, esta siembra ha sido positiva, fructífera. Para nosotros un placer que nos haya acompañado en todo este año, apoyándonos en el programa Tach Show TV. Bueno, yo por lo pronto hago mi parte. Ustedes, la verdad que se portan muy bien. No es fácil sostener el micrófono, la cámara por mucho tiempo. Ustedes lo están demostrando. Tach Show TV, para mí, es parte importante de la información, de la relación, de la entrega periodística, televisiva, que hace bien al conjunto de la sociedad. Buenas tardes, mi nombre es Hugo Gacioppo, soy Secretario General de Gremio de la Asociación del Personal Legislativo. Quiero saludar a todos los empleados legislativos en este día tan hermoso como es la Navidad, y que la pasen bien en familia a los empleados legislativos y a los televidentes de Tach Show. Y un próspero año nuevo y que el año que viene nos encuentre a los argentinos más unidos y con trabajo. Muchas gracias y hasta siempre. ¿Cómo está el legislador Ruiz Olivares? Muy buenos días para toda la gente, para los amigos de Tach Show, que tienen un hermoso programa. La verdad, disfrutando, disfrutando hoy, sobre todo con todos los empleados legislativos. La verdad que uno se siente parte de ellos. Hemos estado trabajando juntos durante muchos años, un gran elenco, un gran equipo. Y la verdad que es un día de encuentro, de reencuentro, con toda la gente. Así que yo la verdad que les deseo a cada uno de ellos, a su familia, lo mejor. Felicidades a ustedes, que hacen mucho para comunicar, para llevar los mensajes de paz, de amor y de cariño. Y bueno, y al empleado legislativo, el cual me siento orgulloso de ser parte de ellos. Un saludo a ustedes, a este hermoso programa. Y la verdad que muchas gracias porque siempre nos están acompañando. Felicitaciones por el trabajo y la tarea que han realizado durante todo este año. Y bueno, y esperando que el año que viene nos podamos reencontrar y compartiendo lo hermoso que ustedes producen a través de este programa.